No, mi madre nunca me ha llevado aquí porque maltratan a los animales. Por ejemplo, les hacen vivir en jaulas, les hacen hacer cosas que, por ejemplo, si tú vas a la selva y estás en un parque natural, ves leones cazando, pero en el circo les obligan a hacer otras cosas, porque tendrían que estar, por ejemplo, si es un carcuro, cazando en el aire libre, disfrutando, corriendo. No, no deberían ir al circo porque maltratan a los animales. Aparte, a los elefantes les hacen mantener una bola de bolas con la trompa. Aparte, el chismo es que no le pesa mucho y la aplasta. A los tigres a veces les hacen saltar en aros de fuego y a los leones también. Y a los delfines y a los tiburones. Por ejemplo, a ellos les gustaría que ellos fueran tiburones, tiburones, lo que sea, y hicieran hacer eso. No, entonces que ellos no hagan eso. Los niños no tienen que ir al zoo porque les separan de sus familias y les obligan a hacer cosas sobrenaturales. Aparte, también les obligan a que llenen en el circo comida para que los cojan y llenen después. Están ahí escalando para salir. Y las encierran en jaulas. Y encima después ellos no le pueden dar nada de comida. Las madres a las crías. Se las tiene que dar el ser humano porque quien hace todo eso no es culpa de los animales. Es culpa del ser humano. Los animales no deben estar en jaulas porque no son felices. Los animales no son felices en el circo. Les han superado a sus familias, vivían en jaulas y deberían estar en el campo libre. Los animales no deben estar en la libertad. Los animales no deben estar en la libertad.